Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV, joyería y relojería y después del vídeo que he hecho de stop de réplicas quiero hacer este vídeo para enseñaros cómo saber si un reloj es original y no es una réplica y los diferentes métodos que podemos seguir para saber si es original ¿Por qué hago esto? Porque puede ser que te hayan regalado un reloj que creas que es original y no lo sea puede ser que hayas comprado un reloj por internet creyendo que has comprado un super chollo y realmente no sea un super chollo, sea un reloj réplica, es decir, te hayan estafado puede ser que te vendan de segunda mano un reloj y que también sea una estafa o incluso la persona que te lo vende a lo mejor no sabe ni siquiera que es una réplica entonces por eso hago este vídeo, para enseñaros cómo identificar o qué paso seguir para saber si el reloj que tenemos es una réplica o no lo primero es decir que hay muchos tipos de réplicas hay réplicas baratas de unos 50 euros, 50 dólares que son muy fáciles de identificar generalmente que si se parecen bastante poco, aunque a priori podamos pensar que es un reloj de la marca realmente cuando los comparas se va a parecer poco pero si es verdad que hay otras réplicas que pueden llegar a costar incluso 500 euros o 500 dólares que son muy 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 buenas y que es muy difícil identificarlas por eso, el primer método, la primera manera de saber si un reloj es original para mí es la más importante, es que lo llevéis a un concesionario oficial que lo llevéis al taller oficial pues por ejemplo, si os han regalado un Rolex o te has comprado un Rolex por internet lo llevas a Rolex para saber si es bueno o no si es malo, ¿qué va a pasar? que te vas a quedar sin Rolex que se lo van a quedar ellos y ese reloj que es una réplica será destruido pero es la manera o la única manera realmente 100% fiable de saber si un reloj es original o es una réplica también lo podéis llevar a joyerías, a joyerías como nosotros nosotros lo que haremos es estudiarlo y ver a priori si es una réplica o no lo normal es que nos demos cuenta, pero bueno, puede haber réplicas muy muy buenas se ha dado casos incluso que las réplicas han pasado el servicio postventa de grandes marcas de relojería suiza ¿qué quiere decir esto? que la réplica estaba tan bien hecha, tan bien copiada que lo han llevado a la casa, en la casa, lo han arreglado como si fuera original sin darse cuenta de que era una copia o una réplica ¿cómo? o ¿por qué se dieron cuenta a posteriori? porque resulta que había unos numeritos y con esos numeritos se dieron cuenta que el mismo reloj se estaba arreglando a la vez en diferentes partes del mundo entonces básicamente la réplica era tan buena, tan buena, tan buena, tan buena que ni siquiera los propios relojeros se estaban dando cuenta claro, estas réplicas no son de 500 euros, son de más dinero entonces a lo mejor estamos hablando de un reloj que valía 3.000 euros en la marca suiza y las réplicas la están vendiendo por 1.500 se parece muchísimo, es prácticamente igual, pero no es un reloj original básicamente entonces ¿qué estamos haciendo al comprar ese reloj? pues lo que decía en el vídeo pasado fomentar cosas muy malas para el mundo en general entonces lo primero, llevar al servicio técnico oficial segundo, llevarlo a algún joyero como nosotros para que os tratemos de ayudar tercero, y yo creo que este es infalible prácticamente y es el más importante pero es difícil porque no siempre vais a tener el otro reloj es el método de la comparación la mejor manera de ver si el reloj que has comprado es original o es falso es comparándolo con uno original pues por ejemplo, te compras un reloj por internet y lo comparas con el de tu amigo que es el mismo modelo y la misma referencia entonces vais a ir haciendo diferentes comparaciones ¿cuáles son las comparaciones que vamos a hacer o que primero hago yo? pues por ejemplo, también en Marbella el otro día me preguntaron un amigo que tenía un reloj que si era original o no era original y enseguida me di cuenta de que no era original pero ¿qué es lo primero que hago? lo primero que hago es que miro el movimiento las copias, o el 80% de las copias o las réplicas no van a llevar un movimiento suizo que se vea bonito por detrás, etc. y van a llevar movimientos diferentes al original por ejemplo, en los movimientos de un cronógrafo normalmente en la relojería suiza van a ser automáticos por ejemplo, un reloj, un brailin lleva un cronógrafo automático en el brailin fake o réplica va a ser un reloj de cuarzo entonces yo lo primero que voy a hacer es cuando alguien me mira un reloj por ejemplo, que veo con una P o algo así lo primero que le miro es el segundero el segundero para saber cómo se está moviendo sabéis que si está dando saltos va a ser un mecanismo de cuarzo si va muy bien, muy smooth es que va a ser un mecanismo automático si es un mecanismo de cuarzo y estamos hablando de un reloj 4, 5.000, 6.000, 7.000 euros por ejemplo, un Rolex sabemos que no va a ser original ¿por qué? porque Rolex no hace relojes de cuarzo otro de los puntos más importantes es la correa en la correa las réplicas no tienen tanto cuidado en los acabados enseguida la correa se ve mal hecha se ven defectos de fabricación tienen muchas holguras se ve que los matizados y las cosas no están bien terminadas y ahí hay que mirar bien en la correa es donde rápidamente también se puede ver un reloj si es una réplica o no es una réplica la tercera cosa que miro directamente es el cristal sabéis que los cristales de los relojes buenos suizos digamos o de mayor parte de los grandes relojerías suizas especialmente la alta relojería son relojes de zafiro perdón cristales de zafiro entonces lo que voy a identificar es si el cristal corresponde con el reloj ¿vale? pues por ejemplo si el cristal es de zafiro pues tiene tiene todas las posibilidades de si ser un reloj bueno un Breilin o un Tajewer por ejemplo llevan todos los cristales de zafiro en el caso del cristal fuera mineral pues ya no sería un reloj original sería una réplica y si fuera un Plexiglas más todavía pero bueno eso os lo enseñaré también en el siguiente vídeo y voy a hacer un vídeo específico para que sepáis qué tipo de cristal lleva el reloj que tenéis independientemente que sea un reloj original o que sea una réplica otro punto donde se ve si es una réplica o no va a ser en la caja en el acero ¿vale? en el acero los relojes suizos relojes japoneses etc. llevan un acero que normalmente es el 316 que tiene un peso determinado que tiene un único color que se ve todo igual etc. en los relojes réplica sobre todo en los que no son de los mejores vamos a encontrar una caja que normalmente es de brass que es niquelada y entonces se va a ver diferentes colores y enseguida vas a ver diferentes brillos etc. y vas a ver que no está muy bien acabada y digo acabada porque una de las cosas más importantes también de ver son los acabados como están hechos los satinados los pulidos como están puestas las letras que bien por ejemplo está puesto los logos como lo bien que están cortorneados lo bien que están acabados los diales todo entonces todo esto lo vamos a tener en el método de la comparación que si tienes los dos relojes es el mejor que puedes hacer antes de llevarlo a una joyería o a otro sitio para que podáis hacerlo vosotros y saberlo un poco en casa al principio y que tengáis una idea de si tenéis un reloj de verdad o un reloj de mentira una réplica o un fake bueno amigos si tenéis alguna duda y queréis que os ayude con algún reloj para saber si es un fake o no si es una réplica o no por favor dejadlo aquí en comentarios también me gustaría saber que opináis y si tenéis alguna idea que podíamos añadir a este vídeo para saber como se identifica un reloj original o si tu reloj que te han regalado que te has comprado que lo que sea es original como lo puedes saber y bueno amigos si os ha gustado este vídeo por favor darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos y larga de la relojería